Seguimos en Auto Executives, ahora nos vamos al mercado automotor porque nos vamos a ocupar de la venta de autos usados online. Por eso estuvimos con Ernesto Mendizaba, que es el flamante CEO de OLX Autos a nivel Latinoamérica. Con él aprovechamos para realizar un balance sobre cómo está la empresa en la Argentina y los nuevos desafíos que tiene la marca en otros países de la región. El año pasado fue un año impresionante. Creo que fue fuerte para todos volver de a poquito, si bien hubo algunos vestigios de pandemia, volver un poquito, empezar a volver a pisar oficinas y demás. Creo que eso fue bien interesante para todos y el negocio siguió creciendo. Yo te había contado que en el 2020 nos habíamos duplicado. El año pasado lo mismo. La verdad es que el nivel de crecimiento en la Argentina es interesantísimo. La propuesta que nosotros tenemos para la gente a la hora de vender su auto es muy buena. La gente tiene un altísimo nivel de satisfacción. Logramos hacer prácticamente todos los trámites de un vehículo de manera no presencial. La persona solo tiene que venir a entregar su vehículo y cobrar. Todo el resto lo tramitamos en forma telefónica y nosotros nos encargamos de toda la documentación. Así que ese servicio fue increíble y ahora de a poquito estamos desarrollando nuestro canal de venta a consumidor también. Y por supuesto seguimos muy fuerte con la venta mayorista a todo el país en donde ya estamos por encima de las mil transacciones mensuales. Así que la verdad que Argentina viene muy bien, muy contentos y a paso firme. Durante el 2021 transaccionamos algo más de 15.000 autos y la expectativa para este año es duplicarnos. Venimos con ese objetivo de ir de a poquito duplicándonos y lo venimos logrando. Así que la idea es seguir creciendo. Detectamos una oportunidad bien interesante en donde mucha gente a la hora de vender su vehículo lo está cambiando no solamente por un cero kilómetro que hoy no hay mucho, sino también por terrenos o por inmuebles y ahí detectamos la posibilidad de ir haciendo alianzas en las distintas provincias en donde nos fuimos asentando y desarrollando. Y así que hemos hecho alianzas en Córdoba, en Mendoza y en otros lugares, digamos, con desarrolladores inmobiliarios para que puedan tomar vehículos en parte de pago de lo que ellos comercializan y nosotros hacerlo efectivo. Ya estamos en siete provincias, regiones diferentes. Las últimas han sido Rosario y Neuquén. Salta sigue creciendo y posiblemente vayamos a Tucumán en breve. Mendoza-Córdoba, fuertísimas. Bahía Blanca, un lindo punto para atacar el sur del país y demás. Así que, bueno, y Buenos Aires creciendo y muy fuerte. Y el año pasado operábamos solamente ahí en Warnes, en la Paternal y hoy ya estamos operando aquí en North Center. Así que la verdad que el negocio viene bien y saludable y sobre todo con una gran satisfacción de cliente que es lo que nuestra empresa permanentemente pone en primer lugar. Seguimos creciendo en términos de gente, en términos de transacciones y por ende de gente en Argentina. Hoy ya somos más de 300 colaboradores. A nivel Latinoamérica estamos por tocar los 2.000. Y pensá que esto prácticamente arrancó de cero hace 3, 4 años. Así que hoy poder estar brindando 2.000 puestos de trabajo a muchos colaboradores. La verdad que para nosotros es una gran alegría. Así como te decía que la compañía le pone mucho foco a medir la satisfacción del cliente, también le pone muchísimo foco a las encuestas de clima organizacional. Cada 6 meses revisamos encuestas de clima, entendemos que la gente está contenta de trabajar con nosotros y detectamos las áreas de oportunidad que hay para seguir mejorando. Así que hoy ya casi 2.000 personas y por supuesto con la idea de seguir creciendo para desarrollar el negocio. Seguimos con una muy buena cantidad de compras. No hemos mermado en eso y en las posibilidades de comprar. Si bien, como bien decís, está difícil la parte del cero kilómetro. Sí, lo que nos está empezando a preocupar es el tema del precio. El tema del precio que sigue escalando. Y eso tiene que ver mucho con un faltante de cero kilómetro. Se pagan en los usados más nuevos, se pagan como cero kilómetro. Vemos que están caros, no vemos tampoco un por qué debiera ir eso para atrás, pero nos preocupa. No son niveles históricos lógicos los precios del usado hoy. Están a precios de cero kilómetro ciertamente. Con lo cual digo, hay que estar muy atentos a que en el momento en que se pueda reactivar el cero kilómetro, esos precios debieran acomodarse. No lo vemos en el corto plazo, no vemos motivo para que eso pase, pero hay que estar muy atentos, muy atentos. El 2022 en Argentina nos propone no solo crecer en términos de transacciones, digamos, como compañía y atendiendo a más cantidad de gente, sino sobre todo empezando a desarrollar la venta. En entrevistas pasadas te había comentado que nuestra estrategia de desarrollo era primero enfocar mucho la compra, asegurarnos de tener un gran servicio ahí y de a poco ir desarrollando la venta. Autos de primerísima calidad, aquellos autos que vemos que son realmente para recomendar, de a poco los vamos a ir vendiendo a público, ya no tanto en el canal mayorista. Vamos a seguir muy fuerte con el canal mayorista porque es nuestro principal canal de venta, pero de a poco la idea es que cada una de las provincias o regiones en donde estamos vaya dando este pequeño salto hacia la venta minorista, de a poco, con nuestros mejores autos, con nuestras mejores recomendaciones. Con lo cual, si lo que va a empezar a aparecer este año es una página web nuestra, ya vamos a adquirir la página web global en donde está comprar y vender, por ahora con poca oferta, pero lo que haya que sea muy, muy, muy recomendado y de muy alta calidad. Entonces, de a poco seguir, que la gente entienda que nos puede vender un auto y que también los autos que tengamos para que ellos compren sean de altísima calidad con un altísimo nivel de satisfacción. Entonces, este año vamos a ir viendo ese pasaje y esa apertura del canal de venta a consumidor sin de nuevo olvidarnos de que nuestro principal canal es el mayorista.